Bienvenidos a Diseñando Líderes. En esta ocasión vamos a hablar de la disciplina. Ayer platicábamos de los propósitos y lo importante que era encontrar un para qué. Una vez que tenemos nuestro propósito, descubrimos nuestro para qué, el siguiente paso que es vital es la disciplina. La disciplina nos va a permitir ser constantes para mantener esas acciones y que realmente podamos lograr ese propósito que ya nosotros definimos. La disciplina de repente nos puede generar un poco de resistencia, pero ¿qué creen? Esa resistencia es un buen síntoma porque quiere decir que nuestro cerebro ya está creando nuevas conexiones para encontrar los pasos concretos y correctos para empezar a tomar acciones y llegar a ese objetivo. Es como darle la instrucción al cerebro de tienes que hacer un algo porque yo quiero llegar a ese punto. Y el cerebro, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a poner a trabajar en diferentes acciones y estrategias para poder conseguirlo. Así es que si tú estás sintiendo algo de resistencia, ¿qué crees? Vas por buen camino porque quiere decir que ya estás empezando a pensar de una manera diferente y por eso sentimos esa resistencia. Así es que yo te invito, si quieres lograr tus objetivos, una vez que encuentras el para qué, después tenemos la disciplina y te aseguro que vas a conseguir todo lo que tú te propongas. Con cariño, su coach Adriana del Olmo, nos vemos en la próxima.